Tres goles para un equipo y dos para otro Sacan de centro con tres gols ¡Qué bien el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué bien lo ha resuelto! Elevando la pelota por encima Una vaselina por su sitio, sí señor Nos pasa la repetición del tanto Gran movimiento para superar a su marcador Y luego fíjense en la repetición En lugar de ajustarla a un poste Decide hacer una vaselina ¡Magnífico!